Música Robo a computadores del colegio Nelson Mandela en Valledupar Con el robo de estos equipos se ven afectados más de 1800 estudiantes de esta institución Tres sujetos roban droguería a plena luz del día en Valledupar Gremios empresariales se suman en el equipo azul Didier Robo inauguró sede política en la Jagua de Ibirico Intensifican vacunaciones para niños en zona urbana de Valledupar Familias cancuamas se desplazan por temor a grupo armado Se mantiene la realización de la versión 55 del Festival Vallenato Marí Díaz contó a RTA Noticias La difícil decisión de pasar de jugador de fútbol a entrenador Vallenato Aldair Gutiérrez se convirtió en nuevo jugador del Deportivo Cali RTA Noticias es la respuesta Síganos en todas las plataformas digitales Muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Arrancamos nuestro informativo de hoy Tiene que ver la primera noticia con un robo que se ha registrado En el megacolegio Nelson Mandela en el sur de Valledupar Un equipo periodístico de RTA Noticias estuvo allí conociendo esta situación Y Margarita Eguis nos dejó el siguiente informe Buenas noches y bienvenidos a nuestras informaciones Un robo lamentable es el que ha sufrido la institución educativa Nelson Mandela de Valledupar RTA Noticias se ha desplazado hasta este lugar para conocer de cerca la situación Unos exactamente 64 portátiles robados y un computador de mesa también desaparecido Adicionalmente a todo eso, los delincuentes desactivaron el sistema de cámaras Fue precisamente en esta bodega que se encuentra a mis espaldas Donde delincuentes ingresaron a robar 64 computadores portátiles y uno de mesa Con los que contaban la institución para desarrollar sus actividades tecnológicas Con el robo de estos equipos de cómputo, 1800 estudiantes de la institución educativa Nelson Mandela La institución educativa, ubicada en la comuna 3 de Valledupar, se ven afectados Pues afecta mucho en el área de tecnología Ya que nosotros utilizamos los computadores, las tablets, pero para hacer las cosas así en clase Y el profesor toma las notas así con eso Según dijo el rector de la institución, Wilson Rojas, el hecho habría ocurrido entre el 31 de diciembre de 2021 Y el 16 de enero de 2022 Tiempo en el cual se encontraban de vacaciones Y la institución no contaba con seguridad privada De esta situación ya tiene conocimiento la Secretaría de Educación Municipal Margarita Eguis para RTA Noticias Saludo de inmediato a Eduardo Iván Retamoso Polo Aquí en la pantalla de RTA Noticias Eduardo, buenas noches Un saludo cordial Ovaldo, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes Vamos de inmediato con las noticias Y tiene que ver con el hecho de pánico que se generó en el centro comercial Macro En esta capital donde un hombre recibió varias heridas por parte de otro sujeto que lo atacó con arma blanca Momentos de angustia y miedo vivieron los empleados y visitantes del centro comercial Macro de Valledupar Cuando un hombre atacó con machete a un joven en las instalaciones del establecimiento Aparentemente los protagonistas de esta riña serían limpiadores de parabrisas en la avenida Sierra Nevada El joven se desplazó hasta el centro comercial para protegerse del ataque del hombre armado con machete Sin embargo, resultó con lesiones en la cabeza y en las manos La situación generó pánico entre los usuarios que presenciaron como el sujeto atacaba con arma blanca Al joven que según algunas versiones es hincha del Valledupar Fútbol Club El personal de seguridad del centro comercial alertó a las autoridades sobre este hecho Sin embargo, los sujetos se marcharon del lugar antes de la intervención policial Un nuevo robo se ha registrado en la carrera novena de Valledupar Margarita X también estuvo allí muy cerca para conocer detalles de esta información Televidente TRTA Noticias Un nuevo robo ha ocurrido en la ciudad de Valledupar El hecho se registró aproximadamente a las 2 de la tarde de este martes 18 de enero En la carrera novena con calle 7B número 39 local 2 Justo donde se ubica la droguería Economía Las personas que trabajan en este lugar nos han dicho que 3 sujetos Dos que venían en motocicleta y uno que venía con un maletín Ingresaron a la droguería Se llevaron bebidas alcohólicas Y eso es lo que se robaron según nos cuentan dos mujeres que trabajan dentro del lugar También conocimos gracias a un testigo que llegó que él también iba a ser hurtado Las personas que estaban cometiendo el acto delictivo iban a robarle su celular Pero él lo tiró y finalmente fracturó Partió una de las vitrinas que se encuentra dentro de la droguería Hasta el momento eso es la información que conoce RTA Noticias Sin embargo las autoridades han llegado hasta este lugar Y también adelantan las investigaciones respectivas para dar con el paradero De estos delincuentes Con la cámara de Martín Saucedo, Margarita Eguis informó para RTA Noticias Faltan 100 días para que se realice el Festival de la Leyenda Vallenata Que este año corresponde a Rey de Reyes La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata en las últimas horas Hizo la publicación de un video a través de una de sus redes sociales Donde por medio de él anuncian que se mantiene en pie la realización de la versión 55 del folclórico evento Además que solo faltarían 100 días para dar inicio al festival que exalta el género vallenato Y que en esta oportunidad se hará en honor al fallecido cantante Jorge Oñate, la leyenda El presidente de la Fundación Rodolfo Molina Araujo manifestó que tal evento se realizará este año Bueno, estamos muy entusiasmados, venimos trabajando minuciosamente Acordémonos que tenemos una responsabilidad muy grande Es el quinto Rey de Reyes, es el homenaje al maestro Jorge Oñate Que tanto tiempo hemos querido hacerle, brindarle ese lindo homenaje Venimos trabajando también en una organización impecable Asimismo, enfatizaron en incentivar al pueblo vallenato a asistir Rigiendo todos los protocolos de bioseguridad Y estar vacunados contra el virus que aún está afectando al país Para disfrutar con seguridad y tranquilidad del festival vallenato Un adulto mayor se suicidó en el barrio Eneal de Valledupar Siguen en aumento los casos de suicidio Un hombre de la tercera edad puso fin a su vida Mediante la modalidad de ahorcamiento Este respondía al nombre de Edgardo Antonio Gallardo Escobar De 86 años de edad El hecho se registró en el barrio Eneal de la ciudad de Valledupar La mañana del lunes 17 de enero Al parecer, todo se dio al interior de la vivienda del hoyo Xiso Ubicada en la calle 12, número 2927 Del barrio mencionado anteriormente Según expresó el nieto de la persona fallecida Su madre se levantó temprano y al dirigirse al fondo de la residencia Se percata que el cuerpo de Gallardo estaba colgado de un tubo de metal Y sujetado de una cuerda Ya sin signos vitales El anciano oriundo de Barano Atlántico Se dedicaba a realizar diversas labores para su sustento diario Sus familiares desconocen cuáles pudieron haber sido las causas Que lo llevaron a tomar la fatal decisión de acabar con su vida La Secretaría de Salud del Departamento del Cesar Tiene habilitada la línea vital 125 Para brindar asesoría y atención psicológica a quien la requiera Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública Preparando a las nuevas generaciones de cesarenses Gracias a nuestros docentes Aducesar vela por la defensa de los docentes Un de 14 días en UCI Si Dios me levantó de allí de esa cama Es porque me tiene para grandes cosas Y no voy a renunciar Quiero colocar en mi eslogan Que estoy mejor y más fuerte Bienvenidos al Gimnasio del Saber Un colegio bilingüe e innovador Lo que hace de nuestros egresados Estudiantes altamente competitivos Proporcionamos espacios para la vida El ser y el hacer Somos un colegio para la familia Y la comunidad I love Gimnasio del Saber Because I learn English, Science, Math, Technology, Arts Social Studies and so much more Admissions open now Ahora Superchance con nuevo plan de premios super recargado Gánate hasta 420 millones de pesos Si, 420 millones de pesos Juega Superchance los puntos Supergiros del Cesar Desde 500 hasta 10 mil pesos Y conviértete en millonario Jugarlo es muy fácil Escoge tu número o números favoritos Y una o todas las series del 0 al 9 Y gánate hasta 42 mil veces lo apostado Aplica términos y condiciones Cuando hay superchiros Guatapurí sobre ruedas Gánate un carro 0 kilómetros Por tus compras en Guatapurí Plaza Comercial Participa con tus compras iguales O superiores a 100 mil pesos Regístralas a través de WhatsApp O en el punto de atención Y comienza el 2022 Con carro nuevo La Cámara de Comercio de Medipar Da un cordial saludo A las personas naturales y jurídicas Inscritas en el Registro Único de Proponente Y a su vez Les recordamos Que el registro debe ser renovado Hasta el quinto día hábil Del mes de abril Recuerden La norma indica Que si usted no realiza Su registro O su renovación oportunamente Le cesarán sus efectos De dicha inscripción Del campo hasta tu negocio Disfruta De las mejores naranjas De Armenia Quindío Frescas Dulces Ácidas Y jugosas Las consigues En Comercializadora de Naranjas El Cacha Nuestros clientes Nos prefieren Haz tu pedido Al 310-509-6664 O al 313-450-7777 Comercializadora de Naranjas El Cacha Al lado De Mercaplaza Estadio Y en Mayales Plaza Comercial Seguimos apostando A la diversión en familia Por eso ven y disfruta De nuestro nuevo Parque de Trampolines Que no falte en tu celebración Tortas de Mami Mmm Todo queda y sabe mejor Cuando disfrutas Con Tortas de Mami Su calidad Frescura Y buen servicio Hacen que nuestras tortas Sean las preferidas Estamos ubicados En las sedes Del Sicarare Novena Y Clubhouse En la avenida Sierra Nevada Tortas de Mami Por temor a grupos armados Familias cancuamas Se desplazan De la Sierra Nevada De Santa Marta Atemorizados Se encuentran Los habitantes De la Sierra Nevada Puesto que se siguen Presentando situaciones Que confirman La presencia De un grupo armado En territorio cesarense Las autoridades Hasta el momento Desconocen la identidad Y paradero De este grupo armado Aumentando el temor En los habitantes De corregimientos Y veredas Que se encuentran En esta región Del país En las últimas horas Se conoció Que dos familias Cancuamas En el corregimiento Sabana Crespo Jurisdicción De Valledupar Se desplazaron Por miedo A que estuvieran En peligro Sus vidas Según informaron Las autoridades De ese resguardo Indígena El gobernador Del pueblo Cancuamo Jaime Arias Indicó Que dio aviso A la Defensoría Del Pueblo Del Cesar Acerca de lo sucedido Y están A la espera De una pronta Respuesta Por parte De las autoridades Para proteger A esta población A raíz De esta situación De los cancuamos Se ha realizado De manera Extraordinaria Un consuelo De seguridad En donde se analizó Este hecho Las conclusiones Las presentó El comandante De la policía Del Cesar Bueno Precisamente Estamos adelantando Una investigación Un concurso Con la Fiscalía General De la Nación Que en los próximos días Dará unos resultados Certeros En cuanto a la identificación Y la expedición De la orden de captura Contra los responsables O responsables De haber cometido Este hecho En cuanto a la Proliferación O a la manifestación De comentarios En redes sociales Diciendo que Hay grupos armados Ilegales Cerca Al municipio De Pueblo De ello Estamos en la investigación No tenemos Un dato Concreto Que nos permita Establecer Quienes son Donde están Pero estamos Haciendo una investigación Que permite Detener Si esto es Cierto O no El congresista Didier Lobo Chinchilla Ha estado Desarrollando Actividades En diferentes Municipios De Cesar A raíz De su campaña Política Al Senado De la República Este fin De semana Se llevó a cabo La inauguración De la sede Política Del senador Didier Lobo En el municipio De La Jagua de Ibirico Cesar La cita Fue en el antiguo Restaurante Lili Donde participaron Diferentes líderes De los barrios Y la comunidad En general Quienes a una sola voz Gritaban el lema Del senador Que en esta ocasión Es mejor Y más fuerte Dilo En su discurso Didier Lobo Se remontó A su época De concejal Y de alcalde En ese municipio Y en un gesto De agradecimiento Peregne Recordó Que fue ahí Donde nació Políticamente Además Expuso Los resultados Que más Impactaron Directamente A este municipio Con su gestión Como senador Durante el encuentro Didier Lobo Dijo al pueblo Jaguero Que ahora vuelve Con mayor experiencia Con una buena preparación Y sin temor alguno De levantar la voz En defensa De los sectores Populares A los que representa Intensifican vacunación En niños De las ciudades De Valledupar En el municipio De Valledupar Se vienen adelantando Jornadas especiales De vacunación A los niños Contra COVID-19 Para completar Sus esquemas Es así como El hospital Eduardo Arredondo Daza Confirmó El inicio De una agresiva Estrategia De vacunación Para los más Pequeños De las distintas Comunas De la zona Urbana Las jornadas especiales Martín Martín El sábado Y el domingo En los fundadores Y Villacorelca Una pausa Al call center Call center 605-589-4044 Oftalmo Oftalmo Piñeri Mínica Oftalmológica Retina El inicio Colegio Militar Manuel Murillo Toro Somos una comunidad educativa Con orientación militar Formación integral Y el desarrollo de las áreas Del ser, saber y hacer Con alta calidad de servicio Competentes Comprometidos con la sociedad Contamos con educación preescolar Hasta el grado 11 Bachillerato por ciclos Instrucción De tiro deportivo Convenio con la Universidad Popular del Cesar ¡Aquí se está para aprender! ¡Y se está para chumar! ¡Dios! 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 El mundo necesita Profesionales competentes Que respondan a la dinámica actual Por eso En lo que construyo Mi proyecto de vida Nuestro compromiso Es brindarles las herramientas Para que sean competentes Ante las exigencias De la dinámica actual Inspirarlos Para que sean sensibles A las necesidades del entorno Y a que contribuyan De manera idónea Con el desarrollo sostenible De la región Llevamos más de 20 años Formando profesionales Para el mundo Somos La Universidad Internacional En época de adversidades Siempre debemos ver oportunidades Por esto Para la familia Mi futuro Es motivo de orgullo Presentar el nacimiento De su centro de distribución Don Campo Donde encontrarás Las frutas y verduras Más frescas Y a los mejores precios De la región Visítanos y encontrarás Una completa variedad Excelente calidad Y mucha frescura Don Campo Siempre fresco Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Carvajal y Soto Construye un nuevo y moderno Complejo habitacional En Valledupar Villa Bolivariana 576 apartamentos De 70 metros cuadrados Con subsidio De 36 millones de pesos Separa el tuyo hoy En Carvajal y Soto Y vive con tu familia En un sector De gran proyección Villa Bolivariana Otro proyecto Con sello de calidad Carvajal y Soto En el ICBC Nos preocupamos Por su salud La fase más importante Tras un procedimiento quirúrgico Es la recuperación Por lo que ofrecemos Servicios de unidad De cuidados intensivos Y hospitalización Un equipo humano Comprometido Con el cuidado Y monitoreo A nuestros pacientes En modernas instalaciones Dispositivos biomédicos Y herramientas tecnológicas A la vanguardia Tenemos un plan De ampliación Que seguirá Marcando la diferencia En nuestra región Abriendo cada día Nuevos servicios De alta complejidad Con una infraestructura Moderna y acogedora Nuestro lema es Por el corazón del valle Ponemos el corazón Por el bienestar De nuestros pacientes Somos El Instituto Cardiovascular del Cesar ¿Qué tan difícil Fue tomar la decisión De ser jugador profesional Y pasar a entrenador? RTA Noticias Habló de manera exclusiva Con Farid Díaz Quería Quería esto Quería Tomar la decisión No fue fácil El más triste Ahora Ahora Dar un paso al costado Y ya no ser Futbolista profesional Sino ex futbolista profesional Y ahora como técnico Pero el retiro Era inminente Los viajes Las concentraciones Las intensas jornadas De entrenamientos Y el desgaste Que representan Diecinueve años De carrera deportiva De alto rendimiento Llevaron a Farid Díaz Renal A tomar la decisión De dar un paso al costado Cuando uno siente Que Que es hora De De dar un paso al costado Que siente que Que el nivel Va bajando Pienso que Uno tiene que ser coherente Ser sincero Con uno mismo A la gente Mis amigos Y gente del ambiente Me decían que podía Llegar hasta los 40 Pero La mente mía No está hasta por allá El jugador Nacido en Codazzi Cesar Debutó como futbolista Profesional en 2008 Jugando para Atlético Bucaramanga Luego pasó por Río Negro Pereira Envigado Atlético Nacional Olimpia de Paraguay Valledupar Fútbol Club Y Alianza Petrolera Su último club Fue Nacional de Paraguay Con el cual Terminó contrato En diciembre de 2021 Con muchos Logros en mi vida Llegué hasta donde Quise llegar Estuve en la selección Que es mi mayor Anhelo Estar en Copa América Estar en Eliminatoria Y en un mundial El ex lateral Izquierdo ganó 13 títulos De los cuales 12 fueron En nacional Y uno Con Olimpia De los estrategas Que dirigieron al cesarense Dos Marcaron su vida Y hoy Son sus grandes amigos Todos me marcaron Porque uno me enseñó Que es la nobleza Que es Que es El ser humano digno Que fue rey Y el otro Que me enseñó Lo deportivo Que uno tiene que competir En tu casa Tienes que competir Con tu señor Eso es un juego Y hay que competir Eso me enseñó Aunque participar En un mundial Es el mayor Anhelo De un jugador De fútbol Farid Cuenta que fue Una noticia Que generó Alegría en él Pero a la vez Tristeza Cuando me dio la noticia Si me puse Como O sea Como entre Alegría Y tristeza Alegría Porque Era mi sueño De llegar a un mundial Y tristeza Porque era mi amigo Fabra Porque como Estuvo conmigo Fue una transición Rápida Hace unos días Era jugador Que militaba En la liga Paraguaya De fútbol Y ahora Asumió como Director técnico Del equipo azul En Valledupar Mira A descubrir Así como Descubrieron El mismo talento Quiero también Descubrir A jóvenes Que quieran Que deseen Que sueñan Con ser profesional Farid Díaz Se retira de fútbol Y asume su nuevo rol Como entrenador Siendo el jugador Más ganador De títulos En el profesionalismo Nacido en el departamento Del Cesar El vallenato Aldair Gutiérrez Toncel Es el nuevo refuerzo Del Deportivo Cali El actual campeón De la liga Colombiana de fútbol El vallenato Aldair Gutiérrez Toncel Se convirtió En nuevo jugador Del Deportivo Cali Aldair llega Procedente Del Deportivo Pereira En donde logró Cerrar con buenas Presentaciones En 2021 Lo que le valió Para ser fichado Por el actual Campeón Del fútbol Colombiano Es una alegría Inmenza De haber llegado A esta gran institución El campeón Actual de Colombia Siempre fue un sueño Llegar al Deportivo Cali Vengo a aportar A dar Lo mejor de mí Expresó el jugador Que dio sus primeros Pasos futbolísticos En el Real San Martín De Valledupar El lateral derecho El lateral derecho Que también tuvo paso Por Cortulua y Valledupar FC Superó los exámenes Médicos Y posteriormente Firmó su vinculación Con el equipo azucarero Convirtiéndose De este modo En el tercer refuerzo Para esta temporada Donde Cali afrontará La Liga Copa Libertadores Y Copa Betplay Cali le dio la bienvenida Al jugador valduparense En sus redes sociales Escribiendo Que es un futbolista Que promete Entrega y velocidad Dentro del terreno La vallenata Natalia Linares González Está en la lista De convocados Para participar En el Mundial Categoría Mayores Que se desarrollará En el próximo mes De junio La atleta vallenata Natalia Linares González Fue notificada Por parte de la Federación Colombiana de Atletismo De su convocatoria A la Selección De Colombia Para afrontar El Mundial De Atletismo Categoría Mayores Que se realizará En la ciudad De Eunger Oregón Estados Unidos Deportista de Selección Colombia Que hace parte De la lista larga Al Mundial De Oregón Que se realizará Este año Y el mes de julio En Estados Unidos El Campeonato Mundial De Atletismo Se celebrará En Estados Unidos Entre el 15 Y el 24 De julio De 2022 Bajo la organización De la Asociación Internacional De Federaciones De Atletismo Y la Federación Estadounidense De Atletismo Me siento feliz De haber iniciado El año Con toda Con la fe Puesta en Dios Representando a mi país No tan solo En este mundial Sino en lo que serán Los Juegos Bolivarianos Que se realizarán En mi tierra En Valledupar Y además En el Mundial Sub-20 Que la segunda oportunidad Que se nos presenta Y a darla con toda Natalia tiene asegurada Su participación En los décimo novenos Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 Mientras tanto Se prepara En la ciudad De Santa Marta Bajo la dirección De Martín Suárez Macenet Para las competencias Nacionales E internacionales Que se presentarán Antes de ir al Mundial Terminamos nuestra emisión De RT Noticias Vamos a regresar Mañana con más Como siempre A las 6 y 30 De la tarde Recuerden que estamos En todas Las plataformas digitales También en TikTok Muy buenas noches Muchas gracias Por la sintonía Noticias Caracol